¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal de Bitcoin y Cripto Negocios. Bueno, tengo como invitado especial a mi amigo Pablo del canal de Bitcoin Club México. Así que mi amigo Pablo, el día de hoy nos va a hacer un en vivo de un retiro de Virtual Minifar. Les quiero decir a todos mis suscriptores y a las personas que están viendo por primera vez este video y este su canal, no olviden dirigirse al canal de Pablo de Bitcoin Club México, suscribirse y darle un like a sus videos. Trae muy buen contenido. De igual forma, les quiero decir que también están cordialmente invitados al canal de Leo Castillo. Sí señores, al canal de Leo Castillo y al canal de Cripto Ideas de Ronald Martin. Nosotros estamos trabajando mancomunadamente en dos grandes proyectos. En este caso, te vamos a hablar acerca de Virtual Minifar y de los retiros de Virtual Minifar, lo cual nuestro amigo Pablo nos va a hacer un en vivo de un retiro de Virtual Minifar directo a su wallet externa. No sé cuál wallet va a utilizar Pablo, pero lo que sí sé es que va a ser el procedimiento en vivo para todos nosotros. Y lo tenemos aquí en esta sala directo desde México, desde el país del tequila para nosotros y del Chile. Hola, Pablo. ¿Cómo estás, mi amigo? Un placer tenerte aquí con nosotros. Muy bien, Ludwin. Saludos, saludos a todos. Y claro que sí, el placer es tuyo y de todos los amigos. No, no es cierto. Un saludo a todos y el placer obviamente es mío de estar compartiendo aquí con Ludwin y los amigos. Vamos a tratar de hacer un retiro de Virtual Minifar ahorita en vivo. Aprovechar que estamos haciendo esta transmisión junto con el buen amigo Ludwin. Y vamos a intentar que vean ustedes cómo se hace el procedimiento. Acá desde la tierra del tequila, como dice nuestro buen amigo Ludwin. Que ya le debemos una botella acá de herradura. Pero que se déjeme ver. Sí, se va a dejar ver, va a estar ver, mi hermano. Vamos a, déjales, comparto la pantalla para, a ver, vamos por acá. Ya sabe que usted, el máster aquí del Zoom es usted. Entonces estoy tratando de, dice, compartir foto, documento, caja, pantalla. Vamos a compartir la pantalla y estamos en ello, ¿no? Vamos a ir a mi cuenta de Virtual Minifar. A ver si por ahí se puede ver. Como pueden ver, ya tenemos nosotros desde el 17 de enero del 2019. Ya, ya tenemos tiempo. Y contamos ahorita con un poder de minado de 88 mil. Con 50 GHS de poder. Estás volando. Y vamos volando en conjunto, amigo. Y tú sabes que hemos hecho un trabajo muy tremendo por ahí. Y unos planes de reinversión y recuperación de capital muy buenos, ¿no? Excelente estrategia que vamos aplicando. Pues bueno, es parte del aprendizaje que tenemos en conjunto con todos los amigos, ¿no? Nosotros no le decimos a la gente qué hacer. Básicamente, hablamos con ellos y aprendemos, ¿no? Y tomamos lo bueno de las cosas que cada uno en título personal está haciendo. Entonces, vamos a intentar retirar. ¿Cuánto es eso en dólares, Ludwin? Si tú tienes allá la mano y el convertidor. Son 1.252 mil. Ya te digo, ya te digo, carnal. Mientras, bueno, para retirar, aquí en Virtual Minifar es bien sencillo. Se van acá a la parte que dice balance. Puede ser aquí o en la parte de acá que dice withdraw. Donde ustedes gusten, le dan clic. 123 dólares, Pablo. Pues bueno, es lo que vamos a retirar. Y ni con eso me manda el whisky, el tequila, perdón. No jodas. Fíjate que me salen más caros los impuestos. Bueno, es un pretexto, ¿verdad? Pero próximamente tendrás tu tequila por allá. Son 1.252.000 satoshis. Y entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Bueno, la parte de acá arriba, como pueden ver, aquí dice mínimo de retiro. Son 100.000 satoshis. Y un FI de 40.000 satoshis, ¿no? Esto nos lo cobra el FI. Nos lo cobra cuando hacemos un retiro. Nos va a hacer el cobro instantáneo. La misma página nos hace ese cobro de FI. Entonces, simple y sencillamente colocamos aquí donde dice transferencia a tu dirección de Bitcoin. Esa es mi dirección de Bitcoin. Es de mi cartera de Bixo. Y en la opción que está aquí, Bitcoin Address, vamos a dejarla. Así como está. Acuérdense que aquí también podemos moverle a cuenta de IDID o pagar un invoice, una compra de poder de minado en su propia cuenta. Pues esas son las opciones. Pero en este caso vamos a retirarlo de la plataforma y vamos a darle aquí a confirmar. Como van a ver, vamos a darle aquí en confirmar. Vamos a retirar ese 1.252.000. Ahora mismo, en la parte de acá arriba de mi teléfono, va a llegar un correo electrónico para confirmar lo que es este retiro. Aquí está, rapidísimo nos llega el correo. ¿Ya lo viste? 1.252.000. Y hay que darle clic aquí a esta liga donde dice confirmar tu retiro. Y le vamos a dar clic, ¿no? Van a ver que rapidísimo. Ahí está. Es el mismo, la misma liga y confirmamos aquí el retiro del millón doscientos y tantos mil satoshis, ¿no? Y pues esto, vamos a ir al dashboard para que vean que ya la cantidad que acabamos de retirar, pues ha sido restada en nuestro balance. Nos hemos quedado ahora sí sin ningún satoshi, pero gracias a este poder de minado que tenemos por aquí, o de GHS más bien, pues pronto vamos a hacernos de más satoshis. No sé si te diste cuenta, Ludwig, mientras se confirma la transacción. Mira, ya se confirmó el retiro. Vamos a ir al correo. Y aquí está. Como pueden ver ya. Y próximamente van a ver ahorita en segundos para que vean qué rapidísimo es esto de los cobros de Virtual Minifar. No tarda tampoco en mi correo aparecerme aquí el correo de mi cuenta en Vixo, donde ya debe estar identificando la entrada de estos satoshis, de este retiro que acabamos de hacer de Víctor Minifar. Pablo. Que es rapidísimo, un millón doscientos cincuenta. ¿Dónde? Mándeme. Perdona que te interrumpa. Mientras se verifica. Quiero decir unas cosas, muchachos, los que nos están viendo en este momento. El crecimiento que nosotros tenemos, el crecimiento que nosotros tenemos, depende de cada uno de nosotros. Pero también les queremos decir aquí, aprovechando que tenemos a Pablo, que está en directo desde México, es vamos a aplicar la estrategia de interés compuesto, pero siempre tirando a recuperar primero nuestra inversión. Les quiero explicar o me quiero explicar de una manera mejor. Por favor, retiramos uno, reinvertimos otro. Retiramos uno y reinvertimos otros. No vamos a cometer el mismo error que hemos venido cometiendo, que es solamente reinvertir, 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 y no ver nuestro capital o nuestra contribución, ¿no, muchachos? Podemos retirar uno y seguir reinvirtiendo otro. Ir trabajando así, ir compartiendo esta estrategia con nuestros invitados, con nuestros equipos, pero lo más importante es recordar y tener muy presente que la ambición rompe el saco. Así que el crecimiento de cada uno de ustedes depende de ustedes, pero lo que queremos hacer con Pablo, con Criptoidea, Ronald Martin, con Leo Castillo, es que seamos más objetivos y vamos a tirar primero, a recuperar nuestro capital invertido, y después sí lo que venga, reinversión, 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 y después retirar, y retirar, 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 luego reinversión, reinversión, retirar, retirar. Pero, muchachos, vamos a enfocarnos es a recuperar el capital que hemos invertido. O no sé qué quiera decir nuestro amigo carnal, cuate mexicano. No, mira, Luzlin, esa es una buena sugerencia, y la gente lo tiene que tomar como tal. A fin de cuentas, cada uno de nosotros somos dueños de nuestro capital, somos dueños de nuestro dinero, y cada uno de nosotros sabemos lo que podemos hacer con él, ¿no? Muy independientemente de lo que uno sugiera, la gente tiene que tomar muy en cuenta eso, ¿no? El cobro y el, pues no sé, la devolución de tu capital, y aparte, tener en cuenta que la inversión la puedes recobrar en menos de tres meses. O sea, esto es algo que la gente lo tiene que tomar en cuenta, pero te puedes apalancar un poquito más. Aquí no somos de la gente que está dispuesta a utilizar dinero que, ¿cómo dice esa frase? Dinero que estés dispuesto a perder. No, estoy en contra de ese tipo de frases. Entonces, la verdad, aquí nosotros tratamos de utilizar dinero que estemos dispuestos a ganar. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir a ganar y tenemos que, pues, tomar lo mejor las experiencias que hemos tenido y lo que nos comparten todos los amigos, ¿no? En el grupo de WhatsApp que tú comandas, y muy bien que lo haces, Luzwin, la verdad, encontramos muchas estrategias muy padres que nos comparte toda la cantidad de amigos que están por ahí, y cada uno sabe, y con responsabilidad, tomar lo mejor de todas estas estrategias y aplicarlas uno a su propia cuenta. Por ahí te vas a encontrar casos muy similares al tuyo, que tengas, no sé, a la gente que le gusta hacer red, a la gente que le gusta invertir cantidades grandes, o la gente que no hace red, pero invierte una cantidad grande, o la que sí hace red y no invierte. Entonces, tú puedes tomar lo mejor de todas las experiencias de toda la gente para que, en primera de cuentas, lleguemos al objetivo que es salir ganando de todo este tipo de plataformas. Creo que hemos estado conjuntando una variedad de personas, las cuales todos somos diferentes. De hecho, la alianza que tenemos con Luzwin, con Ronald, con todos los amigos, con Leo Castillo y todos los amigos, los que están en el grupo de WhatsApp, de eso se trata, ¿no? De no nada más casarnos con nuestra propia idea, sino escucharnos entre todos y aprender lo mejor de cada uno de nosotros, para así salir ganando en todo este tipo de inversiones. ¿Tú qué piensas, amigo Luzwin? Totalmente de acuerdo, Pablo. Muchachos, quiero que tengan muy en cuenta, ustedes ya saben, ya han visto el canal de Pablo, y si no lo han visto, vayan, suscríbanse, denle like a los videos, active la campana, el canal de Cripto Ideas, lo mismo, hagan el mismo procedimiento, y el gran canal también de nuestro gran amigo Leo Castillo. Muchachos, estamos apostándole a unos proyectos, pero hablando exactamente de Virtual Minifar, quiero decirles que Virtual Minifar, acá no hay binario, acá no hay binario, hay unilevel y level. Acá no hay carros, no hay casas, no hay viajes, no hay residual, no hay rangos, para nada. Aquí se compra un poder de potencia, se puede comprar desde un mínimo de 100 GHS, hasta un máximo de 100.000 GHS por factura, por factura. Por factura, por factura pueden comprar un mínimo de 100 GHS, hasta 100.000 GHS, pero puedes comprar todas las facturas que quieras, y poder obtener el poder de potencia que tú quieras, con relación a la cantidad de Bitcoin diaria que tú quieras ganar. Ok, muchachos, consejo que damos nosotros, aquí la coalición de nosotros, youtubers, que ya nombramos, es no compren, no compren menos de 2.000 GHS. Les voy a dar un ejemplo, 1.900 GHS están costando aproximadamente 80 dólares. 2.000 GHS cuestan 50 dólares. Así que si compras 1.900 pensando que te vas a ahorrar algún dinero, déjame decirte que no, estás botando tu dinero, porque si compra otra persona 2.000 GHS, te cuesta 50 dólares y se está ahorrando 30 dólares. Así que muy atentos, no te compres menos de 2.000 GHS, cómprate de 2.000 GHS hacia adelante, y también que tengas muy en cuenta que aquí en Virtual Minifar, está sujeta a la dificultad de Bitcoin. Hace unos días, teníamos dificultad de 0.09, para no decir toda la, o 0.9 o 9, para no decir todo ese número tan largo de dificultad, ya estamos en 10 de dificultad. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, yo, Ludwin, tengo un poder de potencia de 200.000 GHS y está generando un promedio de 70 o 50 dólares diarios, ya no lo estoy generando, ya estoy generando 45. Y eso, eso no es malo. Eso es bueno porque la compañía se va rigiendo la dificultad, y eso, ¿a qué conlleva? A que las personas que ya tienen un poder grande de potencia, o las personas que van a ingresar y están creciendo, y se pararon en crecimiento, no están inyectándole más capital a su potencia, pues, al ver que la rentabilidad les bajó, tienen que inyectarle más capital para crecer esa potencia, y poder seguir generando lo que venían generando diariamente. ¿Ok, chicos? Algo que también nos tiene muy contentos, es que los retiros en Virtual Minifar son instantáneos. Los retiros de Virtual Minifar son instantáneos, y no cualquier persona que tenga tu cable, tu clave, te puede retirar tu dinero. No, tiene que hacer el mismo procedimiento que ya estamos acostumbrados a hacer. ¿Cuál es? Hacer el procedimiento de retiro que acabó de hacer mi amigo Pablo, y también verificar la información o los correos, el correo que le llega para validar esa transferencia, validar ese retiro o para cancelarlo. Es algo muy seguro y nos trae muy contentos Virtual Minifar, chicos, pero eso no quiere decir que nos casemos con Virtual Minifar. Esto lo que quiere decir es que estamos en el momento ideal para entrar a Virtual Minifar, generar una rentabilidad, recuperar nuestro capital, y seguir generando ganancia. Así que despiertos, muchachos, muy despiertos, porque este tipo de negocios son muy buenos, pero también tenemos que tener los pies sobre la tierra. Y lo que queremos hacer, Pablo, mi amigo Pablo, y aquí su servidor, es ayudarlos a que traten de colocar los pies sobre la tierra, vean los resultados que estamos generando, pero nunca, nunca andar con los ojos tapados y pensar que esto va a ser de por vida y que la vamos a tener por siempre. No. Quiero que recorran este camino en compañía de todos nosotros, compartan las estrategias que ustedes tienen y que también se beneficien de la estrategia que nosotros les estamos brindando. Y siempre, siempre siendo muy retirativo y cansón, es vamos a recuperar nuestro capital para poder generar más rentabilidad. Pablo, le quité mucho tiempo, así que te la dejo a ti. Perdón, perdón, Luz, pero aquí estaba ya revisando el retiro y fíjate que no me mandé, no me mandé el retiro a mi cartera de Vixo, la mandé a mi cartera de Mycelium, ya me llegó. No pasará. En minutos, en segundos. Mira, les voy a enseñar de una vez, a ver, vamos para acá, que ya ha llegado el retiro a mi cartera de Mycelium y vamos a darle clic. Es que ya sabes que yo soy nuevo con esto del Zoom, pero bueno, ya. Tranquilo, aquí vas aprendiendo. Aquí, pantalla, 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 y les voy a enseñar por acá mi cartera de Mycelium. Ahí está ya, 145 USD que llegaron ahora a mi cartera de Mycelium. Ahora déjenme para que vean que sí es verdad. Aquí les vamos a poner en el historial. A ver, vamos a ver dónde está. Aquí está el historial. Me lo hubiera mandado mejor a mí, Pablo. Sí, hombre, me equivoqué, pero fue a mi cartera cortela. Tomé las carteras de las que tengo y según yo la había mandado a Vixo, pero no la mandé a Mycelium. Ahí está. Ese 1 millón 252 mil completado. Es del día 9, 08, y bueno, esta es la hora 22.55, hora de Tailandia. Ajá, pero ahí está la fracción, tal cual, 1 millón 252 mil. Ahí está. Y vamos a Mycelium, 1 millón 200. Ahí tenía un piquito de Satoshi, ¿no? Pero bueno, ahí está ya. Le puedes dar un clic donde dice transacciones si quieres. ¿Dónde? A ver. Parte superior, derecha, arriba. Transacciones. Ahí la tienes. 1 millón 222 mil 988, menos, menos los 40 mil, los 30 mil o 40 mil Satoshis que nos cobran. 30 mil. 30 mil. Por el momento, 30 mil, pero en cualquier momento nos pueden cobrar esos 40 mil que nos dice ahí en el back office. Pues bueno, ahí está, ¿no? Una prueba más de que Virtual Mini Far, pues nos sigue pagando. Muy contentos. Al instante. Muy contento, ¿ve? Ludwig, digo, para la gente que, que aún no está decidida a entrar a, Virtual Mini Far, pues sí que no sabe, no, no sabe y se pregunta si aún sigue pagando, pues ahí está. Una prueba de un video en vivo, sin edición. No, Pablo, y es de entender que Virtual prácticamente hasta ahora está floreciendo. Virtual hasta ahora está arrancando. Es correcto, vamos arrancando y esperemos que nos dure muchísimo tiempo más. Como les digo, cada quien es responsable de la inversión que quiera hacer en esta plataforma. Y pues nada, nosotros tomamos acción desde el 17 de enero, como ya lo hice, se los comenté. Y a mí hubo gente que me decía desde que el 18 de enero esto se iba a ir, que esto no iba a durar. Y pues afortunadamente, mira, arriesgamos, hemos metido una cantidad, la cual hemos estado dispuestos a, a, a ganar. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Es nada más compartirles que hay que tomar decisión. El momento es ahora y el que todavía se quiere, el que no quiera ganar, pues que no invierta. Oye, Pablo, imagínate que comentándole aquí a todos nuestros suscriptores y también a ti, me contactó un paisano, a Dani. Dani, te envío un tremendo saludo, él está en España. Y no, que por los videos me contactó y que él quería entrar a Virtual. Yo le expliqué el negocio, lo ayudé, ta, ta, ta. Y entró, y ese muchacho, ese muchacho diariamente está ganando más que yo. Está ganando más que yo, está generando 100 dólares diarios. 100 dólares, yo creo que está generando hasta más, si le dio por hacer de interés compuesto. Pero 100 dólares se está retirando diario. Hace dos días hablamos y está súper contento con Virtual Minifar. Él dice que los retiros, el que más se le ha demorado, se le ha demorado por ahí 10 minutos. Pero, pero también hablando de los retiros, no quiero decirle a las personas que se malacostumbren, a los que ya estamos aquí en Virtual Minifar, porque ellos muy clarito lo dicen. Los retiros llegan en un periodo de 24 horas. Ya Pablo lo sabe, ya creo que todos los que estamos en Virtual Minifar lo saben, que cuando ellos van a configurar o van a subir lo que es la dificultad, los retiros se demoran un cierto tiempo. Se pueden demorar 9, 12, teniendo presente que ellos dicen en un término de 24 horas. Así que las personas a veces se asustan, porque ya estamos malacostumbrados que nos llegan en segundos, en minutos. Pero cuando ellos van a hacer cambios en su back office, van a subir dificultad. Siempre se demoran entre 7, 9, 12, 14, hasta 16 horas. Nunca se han llegado a demorar más de 24 horas o las 24, pero siempre cuando hay cambios en la dificultad, siempre se demoran unas horitas. No entren en pánico, no se quiten los pelos. Ya nos ha pasado con Pablo 3, 4 veces. Incluso ya me ha pasado a mí. El último retiro lo tuve, bueno, uno de los últimos retiros lo tuve por un promedio de 6 horas, pero era porque la dificultad ya pasó de 9 a 10. Así que muy atentos, no se asusten por eso. Cualquier cosa, responsabilidad nuestra, responsabilidad ética y moral de Pablo, de Ronald Martin, de Leo Castillo y mía, es informarles cualquier novedad con respecto a los proyectos que nosotros estemos trabajando. Muchachos, VirtualMiniFar está generando Bitcoin puro, Bitcoin puro directo a nuestras wallets externas. Bueno, Paulito, todo tuyo. Sí, oye, Luzvin, ya nada más para terminar, ¿no? Y decirle, sí, está mal la costumbre de que VirtualMiniFar nos paga en el instante y de repente yo también me he quedado por ahí con algún retiro en Procesing 1, pero bueno, rápido se me ha llegado a mi cartera después del transcurso de algún tiempo, ¿no? Y pues nada, sí, invitarle a la gente, ¿no? Invitarle a la gente a conocer este negocio y que cada quien saque sus propias conclusiones. Yo también, con lo que comentabas, tengo gente en el equipo que ha ganado, está ganando yo ya hoy más, diario, más que lo que yo genero. Eso es muy bueno, pero esto no es competencias entre nosotros, es básicamente el que uno ejerza, pues, decisión y que tome acción en este tipo de negocios. Cada uno lo haga a sus posibilidades, ¿no? Y ahora a tus posibilidades lo volvemos a recordar. Traten de generar rápido su retribución de su inversión y luego generar ganancias. Pero bueno, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Ludwin, por invitarme de nuevo, ya sabes, a la orden cuando se necesite. Y un saludo a todos los amigos que vienen a ver este gran canal de Bitcoin y Cripto Negocios. Un abrazo a todos y gracias, Ludwin. Y aquí quedó constancia, ¿no? Del retiro más instantáneo. Pablo, no, gracias a ti, Pablito. Y muchachos, antes de despedirnos, este video lo van a encontrar en el canal de Bitcoin Club México y aquí en el canal de Bitcoin y Cripto Negocios. Así que si quieren hacer parte de esta coalición, de este equipo grande, créanme que es un gran equipo, porque no solamente estoy subiendo contenido o está subiendo contenido Pablo, Ronald Martin, Leo Castillo, ni yo, porque al entrar con nosotros también pasan a ser parte de un equipo de WhatsApp, los que quieran entrar con nosotros, donde hay personas de distintas partes del mundo que déjenme decirles que les quitamos el sombrero porque traen muy buenas estrategias, muy buenos apuntes y lo más importante es que no están sujetos solo a nosotros, sino que si tienes alguna pregunta, duda, inquietud, vas a tener respuesta prácticamente de inmediato. Y como te dije, vas a contar con personas de tu país porque ya estamos, ya en nuestro equipo, está lleno de personas de distintas partes del mundo, no solamente de Latinoamérica, también tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente de España, en fin, de todas partes del mundo donde estamos dispuestos a ayudarnos, chicos, a trabajar mancomunadamente. La visión, una de las visiones de nuestro amigo Pablo es poder crear un grupo, un grupo grandísimo de más YouTubers y de más personas como ustedes, amigos suscriptores, donde podamos llevar a cabo proyectos, los mejores proyectos que podamos encontrar, porque ya saben que estos tipos de negocios tienen su riesgo, todos tienen su riesgo, pero lo más importante es buscar los que menos riesgo tengan y lo que nos den un poco más de confianza, desarrollarlos y poderles sacar ganancia. Ese es el objetivo y la visión que Pablo me la compartió y la que queremos compartirle a todos ustedes, muchachos. Bueno, nos despedimos. En la descripción de este video vas a encontrar el link de referido para que pase a ser parte de nuestro equipo. Este video también lo van a encontrar en el canal de mi amigo Pablo de Bitcoin Club México. Y como digo yo, no siendo más, ¡Chao, chao! No sé qué quiere decir mi amigo Pablo. ¡Chao, chao por dos! ¡Hasta luego, gracias! ¡Chao, chicos!